Así es compañeros, nos encontramos con el jugador del partido, se trata de Víctor Mendoza quien conectó el doblete productor de par de carreras, las cuales marcaron la diferencia vemos que se ajustó un poco el marcador en esta parte alta del noveno episodio pero se quedan con la victoria Víctor Mendoza Así es, importantísimo para nosotros sacar el triunfo del día de hoy la verdad que el standing está demasiado apeteado y bueno, en la última serie que viene vamos con todo también para sacar el triunfo y terminar bien la tabla Momentos importantes, te ha tocado conectar la esférica y producir al igual que Jovan Rosa pero sin duda alguna, ¿cómo llega, cómo se siente Víctor Mendoza? Contento, como te digo, muy contento la verdad con todo el trabajo que hace el equipo la verdad que es muchísimo el esfuerzo que le estamos poniendo ahí para toda la afición y bueno, como te comento, vamos con todo, con toda la serie que viene En lo personal, el equipo de tu ciudad, ¿cómo se siente? Pues ahora sí que alzarse con la victoria Bueno, sí, de hecho yo desde niño apoyaba a los yaquis y bueno, me siento muy contento de hacer las cosas bien y ayudar a mi equipo a ganar, que es lo importante, ¿no? El ambiente, la afición de aquí, la Perla del Mayo, ¿cómo lo viste? Muy bien, la verdad que agradecido con todo el apoyo, siempre con nosotros, de corazón le agradecemos siempre todo el equipo ¿Algún mensaje? Vienen tres juegos, los finales de la primera vuelta, ¿qué le puedes decir a la afición? Que vengan a apoyarnos, juegos demasiado importantes y bueno, esperamos su apoyo y poder salir con el triunfo, ¿no? Muchísimas gracias Víctor y felicidades Gracias a ustedes